A sus 17 años y medio del estreno de la telenovela Floricienta, show que marcó a muchos adolescentes y traumó a muchos más con el fallecimiento del personaje principal, Federico, hoy te traemos algunas cosas que probablemente no sabías sobre Floricienta y sus personajes. ¿Quieres saberlas? Quédate hasta el final del video. Comencemos. Número 1. ¿Sabías que Isabel Macedo, la famosa antagonista delfina, compró todos los DVDs de la serie sin saber si la elegirían para el programa? Así es, Isabel después de las audiciones para el papel, compró todos los DVDs de todas las versiones de Cericienta y mientras los veía con su familia, recibió la tan esperada llamada. Nunca lo conté en mi vida, pero fue tan emocionante, estaba tan contenta. Fue un personaje que creció un montón, comentó la actriz mientras hablaban sobre el reestreno. Número 2. ¿Sabías que Nicolás Maikens dijo haberse sentido horrible por culpa de su papel en Floricienta? Como todos sabemos, Nicolás Fritz Zembalden era un adolescente lleno de complejos, se sentía mal por según ser feo en la serie, e incluso le pusieron hasta sobrenombres como duende malformado. Lo que muchos no sabían era que él sí llegó a sentirse mal con todo eso. Durante años me sentí horrible porque me creí, al igual que mucha gente, la historia de un personaje que hice, que se amaba igual que yo, pero que tenía un gemelo bellísimo y él era un asco. El actor comentó que creía que esto no le afectaba, pero que luego de hacer diversos personajes que eran maltratados por lo mismo, logró confundirse. Número 3. ¿Sabías que el actor que hizo de Rosenbaum, un psicólogo de la familia, en la primera temporada aparece en la segunda? Sí, aparece como el cirujano plástico que rejuvenece a Malala y a Bonilla. Probablemente no lo sabías, pero es el mismo actor. Número 4. ¿Te acordás de la actriz que interpretó a Doña Pancha, la dueña de la pensión donde vivía Flor en el comienzo de la historia? Sí, ella. También interpretó en la segunda temporada a La Moncha, la ladrona que secuestra a los niños y que comparte celda con las brujas. Muchos la vimos y no nos dimos ni cuenta que era ella. Contame acá en los comentarios si ya lo sabías. Número 5. Ya que estamos hablando de los actores reciclados entre comillas, hablaremos también del actor que interpretó al sacerdote Wolfgang Franz, hermano de Franz en la primera temporada. Él también hizo de Greenberg, psicólogo de la familia, en la segunda. ¿Lo notaste? Número 6. En un capítulo de la primera temporada hubo un mega fake. En esta parte de la escena de los chicos donde Robertita le da un codazo a Dominique y Dominique se aguanta las ganas de no llorar, les dejaré el click aquí más lento para que me entiendan. F por Dominique. Número 7. ¿Sabías que el apellido de los hermanos Tritzenbalden está inspirado en un hombre de origen alemán? Sí, como lo escuchaste, Chris Morena lo dijo en una entrevista ya que ella estuvo en pareja con un alemán en un tiempo atrás. Es por eso que ella se inspiró en que la familia tenía que tener una fuerte ascendencia alemana, sobre todo el personaje principal, Federico. Número 8. La actriz que interpretó a Malala Graciela Estefani, consiguió su papel después de que la otra actriz rechazara el trabajo. Y vaya que hizo un buen trabajo porque Graciela fue icónica, re buena interpretando a Malala. ¿Qué pensás? Número 9. ¿Sabías que Fabio Di Tomaso pidió una gran suma de dinero para presentarse en el final del show? Asimismo, luego de un año de grabaciones y funciones de teatro que fueron un gran éxito, el actor decidió no presentarse en el último mega evento, a menos que le pagaran 80 mil pesos argentinos por su participación. El actor solo comentó haber estado extremadamente cansado por las largas horas de grabación y teatro. Además, algunos momentos de choque y roce ya que todo era nuevo para él. ¿Qué pensás al respecto? Número 10. ¿Sabías que Diego Oliveira, actor que interpretó a Facundo, y Federico Oliveira, actor que interpretó a Segundo de la Hoya, son hermanos en la vida real? Sí, como escuchás, ambos son hermanos de sangre. Ambos en la serie pelearon por el amor de Flor en la ficción, nada más que en distintas temporadas. Diego lo hizo en la primera y Federico en la segunda. Como personajes, cada uno era distinto. Facundo, un mujeriego sin escrúpulos, y Segundo, todo un caballero de la nobleza, quien de verdad se enamoró de Flor en la historia. Ambos hermanos fueron parte de este hermoso proyecto. Número 11. Mercedes Funes, intérprete de Miranda y Federico Oliveira, intérprete de Segundo, ya habían trabajado junto a Fabio Di Tomaso, en Padre Coraje en 2004. Un año después volvieron a juntarse en Floricienta. Muy loco, ¿no? Número 12. Azares de la vida o destino no se sabe, pero en el capítulo 172 de la segunda temporada, a uno de los trillis lo nombran Federico. En el mismo número de episodio 172, pero de la primera temporada, el final de este, Fede perdía la vida salvando a Matt. Increíble. Y los saluditos especiales de hoy son para... Norberto Díaz para Teresa Martínez y para Male Morales. Muchas gracias por estar pendiente de nuestros videos. No olviden darle like y suscribirse para más. Gracias. 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 Gracias.